Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano Cristal Vargas Miranda Y un saludo para todos los que están viendo este video Y suscríbase al canal Y denle like Gracias 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 Hacia la casa de Dios Llegamos a alabar a Dios Que nos va a competir Aquí está la justicia El trono de David Cuando vos sobrerá no morir Vamos ya hacia la casa de Dios A tus muertas que nos salen Vamos ya hacia la casa de Dios Buenos días a todos Este sábado Como todos los sábados Este tiempo ordinario La iglesia Nos invita siempre a tener presente a María Que ella sea nuestra intercesora Y seamos todos Bienvenidos Para participar de la Eucaristía Y el sacramento del matrimonio De estos jóvenes O de estos esposos que han Que hoy En cuanto a su condición En cuanto a su vida cristiana Van a Legitimar su unión De vida matrimonial Bienvenidos Por eso yo yo Porque se van a casar y en Dios No Después de la lluvia Que nos ha caído En esta noche En esta mañana Que es Y vamos a participar Del encaricimiento Todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia De nuestro Señor Jesucristo En el nombre del Padre La concluye De nuestro Santo Les tengo a todos ustedes No nos vamos a preparar Nos vamos a El perdón Al Señor El Señor siempre Nos pide una respuesta Positiva Afirmativa Y nuestra vida Cristiana Toda nuestra vida cristiana Tiene que ser una Respuesta A mi matrimonial Por eso vamos a Pedir perdón Por las veces En que no hay Los ángeles Como que hay El Evangelio de Tobio Tiene una parte Interesante En que Jesús Cuando Tenga que decir No es fácil Tenga que decir Sí, sí Y a la vida cristiana No se le puede decir No tenemos que decir Sí Puesto que somos Llamados A participar De esta fe Desde el óptimo Y todos los sacramentos En la vida sacramental Toda la vida sacramental Y el cristiano Está llamado A participar En la vida sacramental Ahora Para acompañar A nuestros esposos Vamos a poner El otro De nuestros padres Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todo De nuestros hermanos Que en el caer Defensa Tito Palabra Obra Obra Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre A los ángeles A los ángeles Y a los ángeles Y a ustedes Hermanos Y a los ángeles En la voz Ante Dios Y a los hermanos El Señor El Señor Te acaba Que da de los ojos Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Vamos Cantando Señor De piedad De nosotros Señor De piedad De nosotros Cristo De piedad De nosotros Cristo De piedad De nosotros Señor De piedad De nosotros Señor De piedad De nosotros Por estos esposos Fernando E Irene Por José Armando Y Dios De usted Por los tres años De vida A bien Vázquez Por todas Nuestras intenciones Por cada uno Que estamos aquí Por los niños De hoy Se preparan Para la comunión Por sus papás Señor Señor Al celebrar La gruosa Memoria De la Santísima Virgen María Te pedimos Por su intercesión Que también Nosotros Logremos Recibir La plenitud De tu gracia Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Reina En la vida Del Espíritu Santo Jesús Por los Siglos De los Siglos Amén De la Carta de la Carta de la Carta a los Efeces Hermanos Vivan amando Como Cristo Que nos amó Y se entregó Con nosotros Respérense Unos a otros Por referencia A Cristo Que las mujeres Respeten a sus Maridos Como si se tratara Del Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Como Cristo Es cabeza Y salvador De la iglesia Que es su cuerpo Por lo tanto Así como la iglesia Es dócil a Cristo Así también Las mujeres Sean dóciles A sus maridos En todo Maridos Amen a sus Esposas Como Cristo Amó a su Iglesia Y se entregó Por ella Para santificarla Purificándola Con el agua Y la palabra Pues Él Quería Presentársela A sí mismo Toda Desclareciente Sin mancha Ni árduca Ni cosa Semejante Sino Santa E inmanidada Así los maridos Deben amar A sus esposas Como cuerpos Suyos Que son El que ama A su esposa Se ama A sí mismo Pues nadie Jamás Ha odiado Su propio cuerpo Sino que Le da Alimento Y calor Como Cristo Hace con la iglesia Porque somos Miembros De su cuerpo Por eso Abandonará El hombre A su padre Y a su madre Se unirá A su mujer Y serán Los dos Una sola carne Este es Un gran misterio Y yo lo refiero A Cristo Y a la iglesia En una palabra Que cada uno De ustedes Ame a su mujer Como a sí mismo Y que la mujer Respete A su marido Palabra de Dios El Señor El Señor es El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Inclina Dios mío mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tus voluntades. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. a los antiguos, no curarás el falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido como juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran fe. Tampoco cures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. ¡Gloria a mi Señor Jesús! Parte final del Evangelio. Es fuerte lo que hoy Jesús tendrá. Concluye el texto de hoy. Estamos en el capítulo 5 de Mateo. El capítulo 5 de Mateo es el capítulo de las bienaventuranzas. Empieza ya con las bienaventuranzas y después de las bienaventuranzas un montón de discursos. El discurso que ahora nos ha presentado en esta parte del capítulo 5 de Mateo, concretamente esta parte final del texto de hoy. Cuando digan que sí, digan sí. Cuando digan no, digan no. Lo demás que digan viene del maligno. ¿No? Así termina Jesús en esta parte del Evangelio. Tenemos que decir sí. Cuando es sí, es sí. Cuando es no. No, no tenemos sí. Lo demás viene del maligno. Del maligno. Y bueno, siempre la iglesia es muy cuidadosa en que el cristiano tenga en todo momento, en todo momento, en su vida cristiana actúe siempre con rectitud. Con rectitud. ¿No? Con recta intención. No podemos andar con ambivalencias. 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 Ahorita sí. Ahorita todo. Porque cuando andamos con ambivalencias eso denota que no tenemos la recta intención. Y la iglesia siempre nos pide recta intención. En todo. Todo en nuestra vida cristiana. Cosa que nos hace muy fácil. Decir sí y luego por desde que empieza. Desde que empieza la iglesia la iglesia. Ahorita ya no me da mucha intención. Desde que bautizan los papás. Los papás. Sí, padre. Sí, me voy a convencer. Cuando le dicen papás al niño. ¿Te vas a convencer a tu niño? Sí. Bueno, en ese momento cree la rectitud. Y ya después cuando los guachos van creciendo y el padre se preocupa por la vida cristiana en el hijo. El padre no menos. Y ya no es rectitud. ¿No? Porque después tiene que cuidar de la vida cristiana. ¿O no? Con los demás sacramentos que se llaman de la iniciación. Comunión. Comunicidad. Y ya no son adultos. Los sacramentos que son propios de la vida adulta. Y que sirven para construir la comunidad. El servicio de la paz. Que son los sacramentos del matrimonio y del orden de la salud. Con esos sacramentos la comunidad es un servicio de la comunidad. ¿No? Así los llaman al destino de la iglesia católica los sacramentos. Sobre todo esos dos sacramentos únicos. El orden de la salud. También el matrimonio. Sacramentos de servicio. De servicio. Servimos a la comunidad. Entonces decía. Siempre el cristiano debe reconocirse con rectitud. Con repetición. ¿No? Y por eso me quedo pensando en la parte última del evangelio. Cuando dice Jesús. Cuando tiene que decir sí. Hay que decir sí. Y cuando tiene que decir no. No. Pero nada de ambivalencias. Y menos cuando esas ambivalencias las queremos apoyarnos en cosas que no. Ponemos como testigos en realidades que no. Y es que cuando andamos jurando y poniendo con testigos en realidades que no. Y eso quiere decir que es cuando estamos más inseguros. ¿Eh? Te juro por mi mamacita. Entonces es cuando estamos menos inseguros. Eso denota que no tenemos recta intención. No tenemos necesidad. No tenemos necesidad de estar como testigos de otras cosas. Si el cristiano debe tener palabra. ¿O no? Debe tener palabra. Claro. Debe ser con esa rectitud. Con esa rectitud. Con esa rectitud. Es lo último que dijo Jesús. Y hablando de la rectitud. Vean la primera lectura que hoy hemos puesto para esta ocasión. No es la que corresponde de día. Sino es algo que hemos señalado. Como Pablo está. Dice Pablo. Yo refiero a esto que he dicho al misterio de la iglesia. de la iglesia y Cristo. O sea, lo que está diciendo. Pero no está diciendo en términos de la vida conyugada. ¿No? Como si estuviera hablando de a unos esposos. Pero es que la vida conyugada se equipara a la vida de la iglesia con Cristo. Pero sí. Se te da cuenta. Si promocionamos en el misterio de Cristo. y lo que dice Pablo hoy en una lectura sobre Cristo, sobre la iglesia. Pues es lo único que tenemos que decir de la esposa y el esposo. Nos equipara. Es equipara. Pablo equipara a Cristo con el esposo. Y equipara a la iglesia con la esposa. Y si entiéramos el misterio que se da en esta alianza de Cristo con su iglesia. Tendríamos también que entender la grandeza también del misterio de la vida conyugada. Y de la matrimonial. ¿No? De la matrimonial. Como bien lo explico Pablo. Esa lectura es bastante ilustrativa para nosotros ahora. Esposos salen a sus esposas como Cristo con la iglesia. Cristo con la iglesia hasta la entrega de sí mismo. No se reservó nada. Nada. Entregó todo. Todo. Y lo entregó hasta, pues decimos, dos o tres de las últimas consecuencias. La entrega de la cruz. O sea, se sacrificó por el día. El bien de la humanidad. De todo aquel que creyera en ese sacerdote. No guardó nada. ¿Recta intención? ¿O no? ¿Recta intención? Aunque fue duro para el Señor saber que lo que estaba haciendo, porque en todo momento mostró, en todo momento, que eso no tuvo con ambivalencias, ambivalencias. No, todo eso. El tiempo al final que estaba viendo es un tiempo que nos da la oportunidad para meditar en el misterio de Cristo y su globalidad. Entonces, cuando uno contempla el misterio de Cristo, Cristo no tuvo con ambivalencias. Él siempre mostró, se reconoció, todo su actual, lo que dijo y lo que hizo fue así. Y por lo que dijo y lo hizo, tuvo que dar, dar, dar prueba de ello hasta las últimas 12 meses. Jesús no podía renunciar y llegar a la vida, porque todo lo que había dicho, lo que había hecho, ¿cómo iba a quedar? Tenía que sostenerlo, todo lo que había dicho. Y por eso, Pablo tiene mucha razón, es amar a su esposa como Cristo por la iglesia. Y la iglesia también tiene que ser obediente a Cristo, obediente a su Señor, entender todo el misterio de amor que Cristo mostró. Porque luego, en la iglesia, no entendemos muy bien. A veces los fieles creemos que cuando la iglesia nos exige algo, ay, cuando el requisito por la iglesia es por el bien, por el bien, por el bien, por el bien de la iglesia, por el bien de la iglesia. Ahora que tenemos los comuniones, cuantos dolores de cabeza, es que él anda cansado, si me parece que lo ve como una exigencia, pero tú ser bien de la iglesia, la iglesia no estipula. Si tú no quieres ser bien de la iglesia, pues es tu responsabilidad. Pero es por el bien de la iglesia, el bien de la iglesia, el bien de la iglesia. Pero a veces como que anteponemos el bien particular por encima del bien de la iglesia. Y nos notamos cuenta en el daño que hacemos a la iglesia. Y vaya que se hace mucho daño, porque luego no son, luego dicen, ¿Quieres que el padre le echan a culpa al padre? No, no, no. Tenga pantalones y digan, yo lo estoy haciendo. Y hay mucha gente que dicen, mira, es tu problema. Pues si quieres pararte para que sí, hay mucha gente. Y vamos a ver el día de las comuniones. Mucha gente que vivía en unión libre, y no se conversaron, y ahí están muy pocos. Reca intención, reca intención, reca intención. Eso es el bien de la iglesia. Cuidemos el bien de la iglesia. ¿O no? Se trata de un bien de la iglesia, o es por venir. Es el bien. ¿Y cuánto bien se le hace a la iglesia cuando estamos con la iglesia? Con la iglesia. Además, ese mismo bien que cuidamos de la iglesia, nos beneficia a todos. Nos beneficia a todos. El bien de la iglesia es un bien para todos. Para todos. De él nos vemos beneficiados todos. ¿Cuánto bien se hace cuando la vida quisiera seguir con él? ¿Ustedes mismos lo van a ver ahora? ¿Ustedes mismos lo van a ver ahora? Como cristianos se van a ver con esa dignidad y con esa libertad de participar del bien de la iglesia con toda plenitud, con toda libertad. Podrán participar del bien de la iglesia. Y el bien. Más grande iglesia es la iglesia, los sacramentos, todo. Poder asumir responsabilidad dentro del bien de la iglesia. Podrán asumir responsabilidad pero no para libertad. Mientras no estamos bien, pues nos sentimos limitados. Y le hacemos mucho daño al ambiente de la iglesia porque al final de cabo se termina perjudicando a la misma iglesia cuando no se está incontenando. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los dos? ¿Ustedes esposos? Pues así es. Y ahora que van a legitimar esta vida matrimonialos, siéntanse parte de esta gran concaína y agradecidos porque participamos de un bien, un bien mucho mayor que es el bien de la iglesia. Especialmente el bien mayor es la alcancía, los sacramentos. ¿Cómo? Los sacramentos que podemos participar con toda libertad, con toda dignidad. claro, dignamente también, siempre y cuando nuestra vida, nuestra vida, este, sea pobre para, para que no. No solamente participa de los, de los sacramentos, sino participa también de toda responsabilidad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Porque a veces no estamos bien nosotros si queremos hacer esto. ¿Queremos recibir responsabilidad dentro de la iglesia? Y responsabilidades serias como son los sacramentos. Los sacramentos. Digo, repito, como ahorita van a ver, el día de las comunidades. Usted, repito, y luego me dicen, vale, pero no se ha interesado. Pues allá, usted hace un problema. Vaya, pero le vienen tantos. Y así yo, yo digo que, no estamos ayudando a la iglesia. No estamos ayudando a la iglesia. No estamos ayudando a la iglesia. Y luego, pues se hace mucho daño. Como que la vida se va de la iglesia. Bueno, ya, ¿quieren comer? Ya, vamos a decir, vamos a tener en cuenta esto que dijo Jesús en el Evangelio. Bueno, cuando digan, sí, sí, alguien que lleve el niño a la vacuna. Vamos a ver, anden, ayúdenme, ayúdenme. No. Ese está diciendo, no. Y el amigo, sí, sí, la gente, no, no. Para que vean. que se nos ayuden a la iglesia. No. Hermano, bien, José, amando, Dios, ven, ahora, que nos hemos reunido junto a la tarde, Dios, para que el Señor confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen, en los demonios del ministro de la Iglesia de esta comunidad cristiana hace presente Cristo bendice con la voluntad y la voluntad de ustedes ya se tienen y el que los transformó un día en el Santo Ortizmo los enriquece hoy y nos da fuerza con un sacramento peculiar para que los recuerden luto y respeto a la realidad y puedan cumplir todas las obligaciones de los hermanos por lo tanto en esta asamblea sobre su benditud van a decir si vengo libremente si estoy dispuesto y si estoy dispuesto así vos hasta Fernando, M. José Armando y Luis Bet han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione ¿están dispuestos a ser fieles el uno al otro en la vida matrimonial durante toda su vida? sí, estoy dispuesto ¿están dispuesto a recibir a Dios con amor responsable los hijos que les concedan educados que ya tienen según la ley de Cristo y de su iglesia? sí, estoy dispuesto así pues ya que quieren establecer ustedes esta bien esa santa en el patrimonio les voy a pedir que se pongan de frente uno al otro y se expresen ahora un consentimiento y que vamos a acompañar todos detengan la mano y vamos a tomar un consentimiento primero a uno y ya luego al otro y después vamos a decir los signos los sanitos de ambos para que vayamos haciendo la entrega del mundo vamos a ayudar del sentido a los compañeros sigamos del tiempo a la edad yo Fernando acepto a ti y en el conocimiento y prometo serte bien en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y disfrutar por la gracia de mi vida yo y en el que acepto a ti lo que es por su vida y por eso ser de bien en las alegrías y en las penas y en las salidas y en la enfermedad y amarte y respetarte en todos los días de mi vida pasamos con el otro nuestro pared y el día le damos la bendición a nuestro consentimiento el consentimiento que ustedes ahora han estado en la iglesia del querido saudito que no nos separe de donde jamás como el Padre del Hijo y el Espíritu Santo con el deseo un abrazo y un aplauso no están cansados de abrazarse voy a pedir a su palabra de anillo que será que estos anillos y estas alas representan junto un abrazo a la iglesia símbolos que en el aire hay una pulpa de donde recuerden a ellos siempre el amor que se ha promesado el cariño que se quiere y te lo pedimos con el grito nuestro señor amén ustedes son de la iglesia y ustedes son de la iglesia y nos esperamos tantito vamos a entregar la iglesia a uno y luego le pegamos a uno y ya por bien sí vamos a entregar esta semana abrazarse con los mandillos primero primero el para el el para el no, no está haciendo mi esposo eso es pero espérate adelante adelante se ha enseñado en el servicio Irene, recibe este anillo como signo del amor y de mi siempre presente el pie en nombre del Padre Fernando, recibe este anillo como signo del amor y de mi siempre presente el pie en nombre del Padre en el Espíritu Santo pasen a sus duendes y acechentelos de las acas pónganse en el cuidado de los esposos de los dos para que se las ponga en el Espíritu Santo ahí espérico ahí espérico Irene, recibe también estas abas como prenda de la bendición de Dios y del cuidado del Padre de cuanto más se lo necesara en nuestra vida Fernando, yo las reciba como prenda de la bendición de Dios y enseñarles que les quiero a nuestro Padre guardeselas que las entregan después que pasen a su lugar pasen a ustedes de la bendición pónganse de rodillas y prenden su velita a los paredes y la mantienen en ese lugar la misma gente por acá gente por acá va a ser vente a vente aquí se ven bien si, si, si si, si aquí a Gracias. 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 que los han perseguido y enamorado de él, gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos, oremos. ¡Felizzo, Señor! Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad, lugar de convivencia pacífica y cordial, y para que la viviencia de Cristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad, oremos. ¡Felizzo, Señor! ¡Felizzo, Señor! Por los niños que fueron sanos de la natividad de la Comunión, sacramento más de estudios de fe, por los papás, los madrinos, y por toda nuestra comunidad parroquial, ¡Oremos al Señor! ¡Felizzo, Señor! ¡Felizzo, Señor! Señor Dios poderoso, que desde el principio del mundo, santificaste la oración matrimonial, escucha nuestra oración y haz que estos esposos, esta comunidad de creer, consigamos todos los bienes que necesitamos, que los pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que nos sienten y vamos a... Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. y Él ahora nos da su vida eterna. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. y ahora Señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús pan de vida y bebida de salvación bendito sea el Señor por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad hagamos oración para que este sacrificio es mío que es usted es sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor que ofrecemos este sacrificio de alabanza alabanza de Dios Padre todopoderoso de Dios Padre Señor que ofrecemos este sacrificio de alabanza al conmemorar que Dios le costó a la madre de tu hijo y te pedimos que por este santo intercambio se aumenten nosotros los brutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 queremos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro de esa nación, darte gracias siempre y de todo lugar, Señor, para los santos de todo poderoso que queramos, y amarte, y decirte, y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María, siempre viste, en Sábado, porque ella consiguió, dijo, y cobró a los santos, y sin tener la gloria en su divinidad, y sobreclarecer sobre el mundo a la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro, por él, los ángeles, y los alcásteres, y todos los golos celestiales, celebran tu gloria en Dios y tu gloria. Permítenos asociar nuestras voces cantando nuevamente tu adoración. Santo, 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 el Señor. Santo, 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 el Señor. Santo, 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 eres el Señor. Santo, 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 el cual va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada dándote gracias a su familia tome y coma porque esto es el cuerpo que será afectado por ustedes el mismo modo acabo de hacer algo en el caso dándote gracias de nuevo a todos los discípulos diciendo tome y deba todos de él porque este es el cambio de sangre sangre de la alianza nueva y interna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto y cumplen con la suerte un besito vamos a llamarnos ahora la presencia de la verdad este es el bravo memorial de la muerte de la resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de sentir en tu presencia te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo ponga en la unidad de todos los panes participamos del cuerpo y sangre de Cristo señora de la Iglesia que es dignidad por toda la Iglesia y la unidad y en comunión con el Papa Francisco con nuestro mismo electo con el Señor por el campo y todos los pastores que cuidan ya de tu pueblo y a la sufición por la caridad acuérdate de estos hijos Fernando y él los hermanos y el que en Cristo hoy han fundado una nueva familia iglesia romántica cerramiento de tu amor conceden que la casa de este día se coloque anotando de toda su vida también y acuérdate de nuestros hermanos que ya duermen en la esperanza de nuestra resurrección por nuestros pies y los amigos y todos los abrazamos bueno de la misericordia a mí de nuestra condenada luz de tu rostro en misericordia de todos vosotros por los amores y así con María a mí que es madre de Dios su esposo San José y los apóstoles y cuando ya vivieron en la estrada de los dos tiempos de los camas y con Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas con Cristo o con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santo y que estás en el cielo vengan a nosotros de los dueños de los dueños ojajas en tu voluntad en cualquier lado como en el cielo cuando soy nuestro Padre cada día perdón nuestras sufrensas como la que nosotros te amamos en el cielo no nos dejes de la situación que nos recuerda lo que nos recuerda es todo amén Dios nuestro tú que con tu poder existe todo de la nada y en el principio de la creación poderá de la obra y de la mujer a tu imagen y se mecanza y constituiste cada uno como ayuda y comanía inseparable del otro de modo que no fuera concedido a uno solo y dynándonos que nunca hay visto esta palabra porque tú quisiste subir Dios nuestro tú que con un designo maravilloso nos darte la unión con unidad para prefrugar en ella la unión de Cristo y de la iglesia Dios nuestro tú que has querido una unión de nombre y ha crecido esta comunidad establecida desde el principio con la única visión que no fue aburrida y por la pena del pecado del final y por el castigo de los libres y la acomodada a estos hijos tuyos estos esposos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición se acompañe y dirá sobre ello la glasa del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga renacer bien a su alianza con el lugar conceda a tus hijos Fernando y él y los hermanos de usted que don de la amor y de la paz y que sigan siempre adentro de las santos mujeres cuya alabanza proclama a su mujer que confíen que ellas confíen que ellos confíen en ellas el corazón de su esposo que confíen en ellas el corazón de su esposo y que reconociéndola es que como compañera igual dignidad y cohetera de la vida de la gracia la respete y la ame siempre con el amor que Cristo amó a su Padre y ahora Señor les explicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que vienes a un solo amor sean ejemplos ejemplares para la dignidad de sus costumbres que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo de la fe de todos siempre juntos sin hijos padres sin tacharles vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurra una ansiedad feliz alcance en la felicidad de los justos en el reino de los tiempos por Jesucristo nuestro ser no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz para tratar tú que y que se reina como los hijos de los hijos la paz de los señores de todos en el reino y de todos en el reino como hijos de Dios nos damos un saludo de paz y que se reina y que se reina con el reino y a todos los hijos y que se reina la paz y que se reina la paz El pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, invitas el pecado, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. El pecado del mundo, son los pecado del mundo, son los invitados a banquete de su casa. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu voluntad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me lleva de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que un día cuando tú me llames, sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Señor alimentados, por este celestial marquete, te rogamos humildemente que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo nacido de la Virgen Madre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la oración por las vocaciones y ahora pidiendo por la vocación matrimonial de sus hermanos. Lo decimos todos. Oh, Jesús. 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 Deben tener gracias a los que estén hoy. ¡Chul ya! Vamos a la bendición y que tengan una aquí a todos. Felicidades. que el Señor esté con todos ustedes que la bendición de Dios Todoroso Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre antes de la despedida yo había citado a los amigas de mi familia cristiana no veo a ninguno para tener la verdad que hayan convocado a los que están vamos a pasar a la disponibilidad que tengan un bonito día en la bendición del Señor vayamos en paz gracias a Dios y en la que corres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María no me un ratito gracias a Dios que es la vida que es un día que no me un rincón que es un día que es un día que es un día Gracias por ver el video.